Muy buenas a todos, estamos aquí en el Sismix de Winamax y tenemos con nosotros a uno de los protagonistas de la jornada, Diego Izquierdo, Al-Safir, ¿qué tal, cómo estás? Bien, ¿tú qué tal estás? Muy bien, la verdad, a gusto, por aquí no nos podemos quejar, ¿no? En Marruecos. La verdad que no, es puro lujo todo, tío. Bueno, cuéntanos, has estado participando en el Main Event, ¿cómo te ha ido? Mal, 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 me han pinchado rápido, pero bueno, muy bien, es la primera vez que he jugado un torneo así y más con gente profesional y se nota, se nota el nivel. Pero bien, ha habido momentos que me he puesto arriba, pero al rato, al final, prima la experiencia, yo creo, ¿no? Te hemos visto bastante activo en tu mesa, te ha tocado con una team pro de Winamax, encima, has pasado un buen rato, por lo menos, ¿no? Sí, joder, la verdad que era muy divertido, la gente, muy agradable, pensaba yo que iba a ser más serio todo, pero no, no, y la chica esta, la pro de Winamax, ha sido la que me ha tirado de la mesa. Ah, ya. Sí, sí, me ha apostado, iba, tenía poco ya, tenía pocas fichas, y me ha salido Aska, a Rey, y le he dado el in, y la chavala iba con Jota y le ha salido en el flop dos Jotas y para abajo. Encima, con pollazo incluido, que decimos nosotros. Sí, será, será, digo yo. Que te iba a decir, ¿cuál es tu relación con el póker? ¿Sueles jugar de normal o es la primera vez que juegas? No, de vez en cuando con los chavales, bueno, se puede decir en la cárcel y eso, sí, la cárcel empecé a jugar un poco y eso, pero, y de vez en cuando con los chavales, pero a este nivel nunca. Vale, si te parece, hablamos un poquillo de rap, que también son dos comunidades que mezclan bastante bien, tenemos muchos fans de rap, de freestyle, de centre, gente del póker. Hemos visto que ayer sacaste un nuevo single, bueno, llevas un 2023 sacando muchos singles, estás en clara ascendencia, ¿no?, en tu carrera. Ahora es un buen momento, sí, la verdad, a la gente le está gustando, yo me siento cómodo rapeando, me veo fuerte en el panorama y bien, sí, ya saco un tema con Natos y Guau, aquí hay otro con Hijos de Bastardos, que son mis referentes desde pequeño, así que muy contento, tío. ¿Qué conciertos tienes por delante? Pues ahora el 10 de junio tengo un concierto ahí en Santander con Quevedo y con Bejo y luego todos los festivales en verano, claro, no te los podría enumerar todos, son muchos. Buscáis ahí al Safir y sin problema, yo ya tengo entradas para unos cuantos, ya te lo digo aquí directamente. No, no, estás invitado a todos, tío, y todo el equipo de Buenamax igual. Vale, te quería decir también, bueno, se lo pregunté también a Midas en su momento, ¿cómo ves tú el panorama del rap? Últimamente es una música que se está pegando mucho más que años atrás. Hombre, no es que se esté pegando más, es que ahora mismo toda la música tiene más visibilidad, con el tema de las redes sociales, y los chavales tienen nivel, hay chavales con nivel ahora. Te quería preguntar también un poco, hemos estado hablando, que te gustaba mucho todo el rollo árabe y demás, te he visto bastante experto, ¿habéis estado ya por Marrakech? ¿habéis dado una vuelta? Sí, joder, yo esta vez, es la quinta vez que vengo este año, a Marruecos, Marrakech la tercera. Vengo mucho con Nasta, aparte de ser un referente de ese hermano mío, como mi hermano mayor, y vine hace dos semanas, estuve aquí hace dos semanas, me gusta mucho desde pequeño la cultura árabe. Bueno, te lo piden mucho, te lo estamos pidiendo, ¿cuándo va a haber un próximo SARS? SARS, pero es que eso de SARS qué es, tío, SARS es una canción y ponerle ese nombre, nada más. En realidad sí, pero son unos temazos increíbles todos los que ha sido sacado. Bueno, a ver, habrá también algunos por ahí, lo que pasa es que con el nombre ya es como que tiene más repercusión solo por el nombre, nada. Yo creo que, a no ser que me lo pida el cuerpo, no voy a sacar más SARS, lo dejo como una anécdota y ya está. Por pedímelo tanto, a lo mejor, como que se me han quitado las ganas, ¿no? Puede ser. Vale, por último, tengo curiosidad, igual la gente supongo que también, ¿a qué se debió ese cambio de SARS, del propio nombre SARS, al Saphir? Por cambiar, me aburrí, igual que tú te cambias de sudadera, me cambié de nombre, ¿no? Tal, claro. Me pareció que tenía más gancho, por cambiarlo, tío. SARS al final es como empecé a pintar con el graffiti y tal. Y lo usaba también en el nombre y luego escuché al Saphir y dije, joder, qué guapo, tío. Y me lo quedé, me lo apropié. Vale. Por último, ¿qué raperos te gustan, qué sueles escuchar? A mí raperos, o sea, ya hace mucho que no escucho rap, tío. A mí me gusta Frank Sinatra. Ojo. Sí, Frank Sinatra, Gianni Joplin, la música me ponía el viejo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y luego rapeas, o sea, ¿te sale ahí del alma o cómo va el tema? Sí, más que rapear, tío, yo considero que escribo, ¿sabes? Escribo y luego lo tiro en una base. Yo no me considero rapero, más escritor, sí. A ver, interesante. Me gustaría en algún momento escribir un libro, eso es lo que a mí me gustaría hacer. Ojo. Sí. Interesante, la verdad, no conocía esta faceta. Y bueno, por último ya sí que sí, ¿vas a jugar algún torneo más? ¿Qué plan llevas por aquí? No, voy a jugar, no, voy a ganarlo mañana. Ahí estás. Lo verás. Pues nada, tío, al Saphir, muchas gracias por atendernos. Y a vosotros, a todo el equipo de PokerRed, Winamax. Así que nada, chicos, un placer y a jugar al póker. Un placer. Manito. Hasta luego. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.